Pregunta muy bien hecha, yo quisiera que todos los ayuntamientos tomaran conciencia de sus responsabilidades. ¿Será que porque son ayuntamientos de la zona conurbada se acogen al cuerpo de bomberos del gobierno del Poder Ejecutivo Estatal? Pero bien podíamos trabajar mejor coordinados. O sea, yo conozco los casos de municipios, los más pequeños, los más pequeños que tienen al menos pipas y bombas. Y entonces de bomberos. Pero ya en ciudades ya tiene implicaciones para poder atender siniestros de diversas naturalezas.